¡Rechazad todos los bienes materiales! ¡Destruidlos entre las llamas! ¡Mientras que el diablo, que solo encuentran obras perfectas, hoy os convivaré en un diablo! ¡Rechazad todos los bienes! ¡Dios purificaréis y seréis libres! ¡Dios purificaréis! ¡O mis guardias lo harán por vosotros! Cuando me convertí en pintor, pensé que era una forma de expresar mi devoción por Dios. Y también una oportunidad de acercarme a él. Si la divinidad es perfección, plasmar lo perfecto tenía que ser. ¿Qué he hecho, Dios? ¿Qué he hecho? No eras dueño de tus acciones. Sí lo era. Mis dudas internas me convirtieron en presa fácil para él. Lo siento. Yo también. Ha sido doloroso. Pero tenía que hacerlo. Requiesca timpache. Ahora, hazle por su flanco débil. Ahora, hazlo y procurad que se canse. Tengo que irme de aquí. Ahora, hazlo. Paciencia y medid vuestros ataques. Muy bien, ¡forza! ¡Bravo! ¿Sabes qué está pasando? Ahora, hazlo. Tened cuidado. ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Porja! ¡Por detrás! ¡Stronchi de merda! ¡Dale! ¡Mucho cuidado! ¡Ese tipo sabe bien lo que se hace! ¡Muere! ¡Porja! ¡Bravo! ¡Ware! ¡Gracias! ¡Weografía! ¡Estoy-omeories! ¡Basta ya! ¡Qué vergüenza! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!